Una pregunta que tendrá que responder Albert Rivera. Él ya ha dicho que no haría presidente a Rajoy. Ahora hay que preguntarse si estaría dispuesto a hacer presidenta Soraya Sede-Santa María. En cualquier caso, nosotros no nos vamos a quedar con la duda. Vamos a seguir trabajando para ganar las elecciones. Ya nadie puede negar el espíritu de remontada que se está viviendo y llegamos a las elecciones del 20D con muchísimo optimismo. Creo que es muy difícil que alguien que lleva un programa económico tan parecido al del Partido Popular pueda ponerse de acuerdo con nosotros. Veo absolutamente inviable esa posibilidad. Por eso nosotros vamos a trabajar para ganar y sobre una hoja de ruta de cinco garantías constitucionales trataremos de formar gobierno. Esto es como un examen que ya te has estudiado. Lo importante es ir relajado, ir tranquilo y asumiendo que seguramente va a ser un debate que diferencie muy bien entre la autenticidad y el marketing. Entonces creo que la mejor recomendación para nosotros en este caso es ser lo que somos y recordar que en nuestro país desde hace un año y medio la posibilidad de cambio es una realidad, que eso ya ocurrió en las elecciones municipales y las principales capitales del país y que seguramente esa autenticidad, ese ser de verdad, vaya a ser la clave para que ganemos las elecciones y para que los ciudadanos vean las diferencias entre las garantías y la autenticidad frente a las propuestas y el marketing en el debate. España no es un régimen político presidencialista, es parlamentario y nosotros ya explicábamos en la facultad de políticas que en los sistemas parlamentarios el presidente es aquel que obtiene más apoyos parlamentarios. No seríamos a priori contrarios a un sistema presidencialista, pero España es un sistema político parlamentario. Creo que lo que ha demostrado el Partido Socialista cuando está en una situación de fuerza, aunque todos los indicadores señalan que eso se ha terminado, es que con quien se ponen de acuerdo es con el Partido Popular. Lo vimos cuando reformaron el artículo 135 de la Constitución con el PP sin consultar a los ciudadanos, lo vimos con una reforma laboral de la que ahora parece que se arrepienten. Yo creo que cada vez hay más gente que contrasta las propuestas del Partido Socialista en campaña electoral con la realidad cuando, sin embargo, están gobernando. Yo vengo del Parlamento Europeo, allí votan casi el 80% de las veces junto con el Partido Popular. Ya se ha demostrado cuál es la única forma para que nosotros nos podamos entender con el Partido Socialista y es estar más fuertes que ellos, como ha ocurrido en Madrid y como ha ocurrido en Cádiz. Creo que cada vez hay más gente, cada vez hay más socialistas que precisamente para no traicionarse a sí mismos van a votar a Podemos.